La Secretaría de Acción Social de la Gobernación recepcionó ya unos 15 pedidos de asistencia a familias afectadas por el temporal que se registró en la jornada de ayer. Pese a que no fue un temporal muy fuerte, algunas viviendas precarias se vieron afectadas en Independencia y Coronel Martínez, indicaba el titular departamental de Acción Social, Edgar Amarilla. Explicó que han solicitado al gobernador Cesarito Sosa la compra o gestión de principalmente chapas. Las familias que generalmente se ven afectadas son las que están en zonas bajas de algunas comunidades o aquellas que viven a orillas del río Tebicoarumí. Nos encontramos con un fenómeno climático que afectó a gran parte del departamento. Quiero decirles que tenemos muy pocos reportes de daños ocasionados debido a que después de estas altas temperaturas, las lluvias que han caído han sido como un beneficio para muchas familias del campo. Pero sí, tenemos un total de 15 personas que me han solicitado asistencia en cuanto a chapas, verdad, de algunas zonas de Villarrica como Colonia Independencia y Coronel Martínez también. Vamos a estar evaluando si amerita la asistencia y elevar un dictamen al ejecutivo departamental para asistir a esa persona. Daños mayores no tenemos, gracias a Dios. Sí, así mismo pedido de chapas porque una vez que hayan vuelto las lluvias, verdad, la gente se acuerda que necesita, mucha gente no puede comprar. Y como es bien sabido, la gobernación del Guairá a través de emergencia nacional ha asistido a mucha gente en temporales pasados, no pudiendo abastecer y han quedado pendientes. Y son esas mismas familias que han vuelto a llamar, a mensajear, a acercarse hasta acá y que vamos a ver la forma de poder asistirlos. Son gente que en cada temporal se ven afectados, la gente de Coronel Martínez, pero no podemos todavía hablar de ningún caso de emergencia, no podemos todavía hablar de ningún daño porque, como te dije al principio, las lluvias ayer cayeron fuerte, en algunos casos con viento, verdad, pero sirvieron más para alivianar el calor tremendo que tuvimos estos días, la parte del campo que fue afectado muchísimo. En vez de lamentar, muchos festejaron la lluvia que cayó, así es que creo que fue un alivio para muchas familias y los pocos que sufrieron daño, veremos la forma de responderle en la medida que podamos.